Aquí están los inmigrantes engordando algún lugar desde donde un día partieron buscando felicidad entre ellos Ambrosetti no se cansa de charlar sus amigos que le invitan para que salga a bailar Vamos, vamos Ambrosetti gritando ya el gringo está Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas llorar Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas llorar Anderetas y acordeonas alegando la reunión cada cual cuenta sus cosas, cada cual con su ilusión Cuando vine de mi tierra cuenta el gringo yo soñé con tener aquí mis hijos pero soltero quedé Vamos, vamos Ambrosetti gritando ya el gringo está Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas rogar Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas rogar Con margrimas en los ojos el gringo salió a bailar Llevando una bandereta en sus manos al lanzar Que no diejen solo pide Ambrosetti es el mejor Y el gringo solo en la pista al compás será por Dios Vamos, vamos Ambrosetti gritando ya el gringo está Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas rogar Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas rogar Baila, baila, gringo, baila ven y no te hagas rogar Baila, baila, baila ven y no te hagas rogar